Buen día, mi nombre es Jazmín. Este video lo hago con el fin de ayudar a las personas discapacitadas que tengan algún problema visual a usar su celular con ayuda de la aplicación Talbac. Talbac es un programa que va leyendo todo lo que ocurre en tu pantalla, te lo traduce mediante por voz. Solamente vamos a ocupar ayuda de una persona para que nos ayude a activarlo. De hecho, yo ya lo tengo activado. Simplemente les voy a ir mostrando a dónde tenemos que entrar. Escuchen. Contactos. Aplicaciones. Pulsamos en Aplicaciones y después iremos a Ajustes. 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 Nos desplazaremos a Ajustes avanzados. Ajustes. Bloqueo de pantalla. Asistencia inteligencia. No molestar. No. Cuentas. Google. Aplicaciones. Ajustes avanzados. Actualizaciones. Buscamos accesibilidad. Ajustes avanzados. Fecha y hora. Idioma. Memoria y almacenamiento. Espacio. Seguridad. Acceso a la ubicación. Espacio. Impresión. Accesibilidad. Luego entramos a Talbac. Acceso a los servicios en la Talbac. Aquí yo ya lo tengo activado. No va a ser necesario que pulse nada. La persona que les está ayudando tiene que presionar en activar Talbac y confirmar. Y de inmediato el teléfono iniciará a hablar. Cualquier duda me la pueden dejar en la cajita de comentarios. Trataré de el próximo video hacerlo de alguna duda que tengan. Muchísimas gracias por ver el video. Suscríbanse a mi canal y denle like. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!